Reseña deportiva del fin de semana. Espectacular se espera el cierre de la Liga, iniciando esta noche cuando la América confirme su liderato de la fase regular al visitar a los camoteros del Puebla, equipo que marcha en el último lugar con una racha de seis derrotas al hilo. El Coapa seguramente mandará cuadro alterno para descansar a los titulares que enfrentarán el martes la semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF contra Pachuca. Cruz Azul y Toluca buscarán acomodarse mejor en la tabla, peleando el segundo puesto para asegurar más juegos en casa dentro de la Liguilla. En otros encuentros, Tigres irá contra Tijuana y Pachuca contra Mazatuan, ambos locales deberán obtener un buen resultado porque de igual manera, Chivas, que jugara el clásico Tapatío contra el Atlas, aspira a calificar directo a cuartos y librarse del play-in. El domingo se cierra la jornada con Santos recibiendo al San Luis, siendo el único encuentro donde ya no se juega nada y por la tarde Necaxa recibe a Rayados. Ya ambos equipos sabrán todos los resultados de la jornada y les quedará solo saber cómo acomodarse en la siguiente ronda. El cuadro regiomontano buscará redirigir la nave ya que lleva cuatro partidos sin ganar en la Liga y el reciente descalabro frente a Columbus Crew. Hará que el cuerpo técnico analice la posibilidad de mandar un cuadro con algunos suplentes para dar descanso a titulares de cara a la vuelta de su compromiso en CONCACAF. Y para finalizar este jueves comenzó el draft 2024, proceso, mediante el cual los equipos de la NFL eligen a los mejores prospectos del fútbol intercolegial para que sean sus próximas estrellas, aquí te dejamos algunas de sus reacciones.